Pues se vienen amigos con todo en esta contienda electoral, no solamente en el sentido político, están traspasando las barreras de la comunicación y vaya que ha tenido un cambio vertiginoso esta nueva era de los medios de comunicación y hablo a nivel general, redes sociales, medios tradicionales, pero cuando se había visto que un medio de comunicación investigara a otro medio de comunicación y lo más cañón y lo digo sin menospreciar por supuesto el gran trabajo de Juncal Solano, pero lo digo y hago la aclaración porque ellos nos dicen los youtubers como a estos que no son nada. ¿Qué tanto les tiembla hoy en día a estos medios, estos monstruos millonarios que una simple joven con una cámara y un micrófono les esté haciendo tanto ruido? ¿Sabe cuál es el trasfondo de todo esto? El primero, que no tienen al pueblo de su lado. Podrán tener los millones a los medios, conductores, todo lo que la infraestructura mediática, pero no tienen al pueblo de su lado. El pueblo está precisamente en el charro político con Juncal Solano. Juncal, ¿cómo estás? Bienvenida. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, siempre es bonito estar aquí contigo. Tú sabes que siempre hemos dado la lucha por el pueblo de México, se acercan las campañas, claro que les incomodan los youtubers, porque a diferencia de ellos nosotros sí tenemos a el pueblo con nosotros y ha sido un crecimiento orgánico. La gente que se suscribe, nos da like y nos comparte, es gente real de carne y hueso y no lo que ellos están acostumbrados a hacer, ¿no? Que ya lo reveló la doctora Claudia Sheinbaum, contratan granjas de bots y por eso logran posicionar tendencias, pero de qué te sirve una tendencia con cuentas falsas, ¿no? Que no son de personas reales. Y en ese tema, pues, te han embarrado, Juncal Solano, pide Animal Político, pregunta si te deben de investigar junto con esta red de youtubers, sales a colación en esta conferencia con el presidente del partido Guinda, Mario Delgado, que estás formando parte de una campaña, de una estrategia digital para golpetear a Norma Piña, cuánto personaje incómodo de la oposición se atraviese, sorprendente cómo, primero, están investigando y documentando, dije, ah, caray, fuertes las palabras de esta reportera. Fíjate que si investigan como supuesta o tienen documentada una investigación como le quisieron hacer al presidente, ¿no? Que decían que había recibido dinero del narco y a la hora de la hora, cuando les dijeron, pues, saquen las pruebas, no sacaron nada, pues, la verdad, este, pues, lo que al viento a Juárez, amigo, ¿no? Yo aprovecho tu canal para decirle a ese medio que desde tiempo atrás se ha definido en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo reto a que saque las pruebas de que somos bots, ¿no? Que es como que lo que hoy quisieron dar a entender, que saque las pruebas porque digo, pues, si yo fuera bot no estaría aquí ahorita contigo, soy una persona de carne y hueso. Y lo que sí he explicado en mis canales es que al estar en un estado de oposición, ¿no? Porque, pues, aquí gobierna Movimiento Ciudadano, los compañeros que también se han decidido a sumar esta lucha a través de YouTube, a través de las redes, pues, hemos hecho ronchita, ¿no? Un equipo, un grupito para que, bueno, estar más protegidos porque al día de mañana voy a hacer que se le ocurra a este señor y se la piensen, ¿no? Porque, pues, este señor sí levanta gente. Entonces, por eso es la razón de que somos un grupo, somos un equipo, pero el delito es que hablamos de Xochitl Gálvez, el delito es que exhibimos a la señora sus negocios y eso les incómoda. Resulta que Xochitl no levanta por mi culpa y por culpa del presidente. ¿Cómo no se hacen responsables de que no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía, que son unos viles corruptos? Un calzolano, una voz fuerte, a quien tengo el gusto de conocer ya de un par de años. Hemos visto tu lucha, tu convicción, amiga, por este proyecto de la Cuarta Transformación y hemos visto cómo has sido crítica y te has enfrentado en diferentes posturas al poder con estos poderosos. Hemos visto que te han echado a Pedro, Juan y Chana por dar mención al caso. Y hoy veía que hacías precisamente una publicación, Juncal, en el que decías, pues, no me eches a tus empleados. Aquí estamos los bots. Xochitl, no tienes por qué enviármelos, ni pájaro político. Nosotros no tenemos nada que ocultar. ¿Qué le dices a este medio que imagínate qué hubiera pasado? Primero, primero hago este paréntesis. Si tú hubieras sido quien hubiera pedido la investigación para un Loret de Mola, para un López Dóriga, que hubieras pedido que se investigara un Carlos Salasraqui, ¿qué hubiera pasado? Pues, mira, definitivamente les incomodamos, de eso no tengo la menor duda. Y, pues, ya les dije, pues, que nos investiguen lo que quieran. El que nada debe, nada teme, vienen diciéndolo eso desde años atrás. Ahora seguimos, no es un canal nuevo, no es de ayer ni antier. Llevamos ya en estos seis años consolidados y vamos por más. Ese más de medio millón, bueno, no se hizo solo, ¿no? Ya somos más de dos millones, poquito más, tirando aceite en distintas cuentas. Y yo creo que eso es lo que les molesta, ¿no? Ahora imagínate si hubiéramos logrado llegar al Congreso. Pero, mira, me queda claro que la gente honesta y comprometida con el pueblo, pues, se le hacen más de jamón, ¿no? Ahí está el ejemplo del presidente, pero yo no me rajo. Si me están investigando, si ya intervinieron mis teléfonos, pues, adelante, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Mejor ejemplo del presidente no podríamos tener. Es un timbre de orgullo. Entre más me golpean, más digna me siento de seguir en este movimiento. Yo te agradezco, amigo, por tu espacio, por permitirme el día de hoy estar aquí. Y decirle a la gente que, por favor, compartan. Ya lo hicieron con el chapucero, le borraron su cuenta. Yo ya dije que hago responsable a Xochitl Alves si mi cuenta desaparece. Porque eso es lo que quieren. Son autoritarios, controladores. Quisieran que a uno se lo tragara la tierra. Pero no, aquí estamos y vamos a seguir. Porque, pues, yo no le debo nada a la señora. Yo le debo todo al pueblo. Y si aquí me dice la gente que siga, aquí voy a seguir y aguantando firme este golpeteo. Hablando del pueblo, Juncal, veía y aprovechándote precisamente en Guadalajara. Hay un tema ahí bastante fuerte que se está llevando la disputa. Se habla de que Enrique Alfaro por ahí le quiere ver la cara al rector de la UDG. A Ricardo Villanueva. Sabemos que traen ya un pleito casado de tiempo atrás. Y que precisamente como que Enrique Alfaro le pasó los billetitos a Ricardo Villanueva. Quien decide integrarse, apoyar el movimiento de la 4T. Pero como que Alfaro le da en el talón de Aquiles con el presupuesto de la UDG. A mí me indignó mucho el hecho de que el rector se vio blando, tibio. Ahí de decir, ay, bueno, el presupuesto, el presupuesto pues lo tienes que trabajar a fuerza. O sea, no les vas a pedir un favor. Es la lana para los estudiantes que por ley les toca. No es pedirle un favor al gobernador. ¿Qué sabes de esto, amiga? ¿Cómo anda la disputa por allá? ¿Se da el presupuesto? ¿No se da? Pues mira, amiga. No es un secreto. Aquí en Jalisco gobierna Movimiento Ciudadano. No tiene la mayoría en el Congreso, por eso es importante salir a refrendar el apoyo al movimiento en las urnas este año. Y bueno, al ser la mayoría en el Congreso, pues manipulan y extorsionan con los presupuestos, ¿no? Que es lo que sabemos, están acostumbrados. Ellos quisieran que, bueno, pues esta estructura y trabajo que tiene la UDG, pues estuviera a favor de ellos. Y por eso vemos ahí esta extorsión. Yo concuerdo contigo, el presupuesto y los estudiantes no deberíamos estar en estas disputas políticas. Debemos de luchar por lo que nos corresponde. Y en este sentido, bueno, pues es más recurso que se vea, pero en los jóvenes, en los planteles, en las escuelas. Lamento profundamente que así sea el señor Enrique Alfaro, autoritario, ese sí es autoritario. Si quieren venir a un lugar donde gobierna el autoritarismo, vénganse a Jalisco para que lo vean con sus propios ojos y no lo que andan diciendo de la Cuarta Transformación. Y pues sí es preocupante. Yo soy egresada de la Universidad de la UDG y sin duda falta mucho trabajo por hacer. Esa fue una de mis primeros cuestionamientos en la mañanera con el presidente, donde nos urge entrarle también al tema de las universidades públicas. Y no podemos permitir esta extorsión por parte de sus secuaces diputados locales. Venga, pues ojalá se resuelva pronto esto y que dejen de politizar con esto en las entidades, porque lo he dicho siempre. Es muy diferente la manera en que se hace la política nacional con lo local. Muchas veces la mayoría, lo local termina siendo ahí una burbuja pequeña y que efectivamente los mandatarios estatales pues tienen el control para mover a diestra y siniestra a su antojo estos puestos claves y estos presupuestos en el que al final del día, lo has dicho bien, terminan extorsionando para poder sacar raja política. Pues mi querida Juncal, te agradezco mucho que hayas tomado pues esta charla. Aquí está pues ahora sí que toda la bandita apoyándote como siempre. Te agradezco mucho y pues el mejor de los éxitos, amiga. Y pues gracias por aclarar todo esto. Muchas gracias, amigo. Y un saludo a todo el equipo y a los fieles seguidores. Y gracias por siempre acompañarnos.